Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok, este es un video totalmente random, es un video express Pero ya lo había hecho anteriormente, pero no me gustó tanto como quedó Y aparte les traigo una nueva forma de hacer esto Y me están diciendo, tal vez digan Andy no se de que estas hablando Les voy a enseñar como poner su action cam, su gopro, su movo, cámara de acción, su cámara El casco de una forma pues obviamente que quede aquí en el mentón Ya anteriormente les había hecho un video donde tenían que poner otros aditamentos Pero que creen amigos, oh sorpresa Ese aditamento se rompió Entonces ya me cansé como que de arreglarlo con cola loca Y dije, ¿saben qué? Voy a irme por la manera más fácil Por la manera que ya muchos de mis colegas motobloggers están haciendo En ese video les mencioné que ya había un artefacto que era la misma función O sea, era exactamente la misma, pero obviamente reforzada y pues obviamente mejorada Y ya la adquirí, aquí está la forma como tengo ahorita mi gopro, mi cámara de acción La verdad lo hago así porque yo no soy fan de ponerle mucho las pegatinas Porque como que no me gusta mucho el encuadre, el ángulo Y pues voy a mostrarles lo que adquirí para poder comprarlo Bueno, para poder poner la cámara Y bueno, se los voy a mostrar Es este pequeño artefacto Tan sencillo, así lo es Y viene con estas correitas Ya lo había mencionado en el video anterior Y les dije que si daban varios likes lo iba a comprar Y pues que gran pues Bueno, aparte de que se rompió Pues sí dije, creo que sería más fácil Este es otro modelo Hay uno que venía para que tú le pusieras este editamento Que es como la base Que viene con todas las gopro Que sería este Que es este, el básico Bueno, obviamente sin esto Para que se lo pusieras Pero este ya viene con este agregado Ya nada más es para que puedas poner tu cámara Sin ningún problema Obviamente nada le pasa aquí el tornillito Este, la verdad se me hizo muy barato Me costó 350 pesos Tal vez tú lo puedes encontrar entre 300 Lo más caro, así ya exagerado 400 pesos Pero de ahí ya se están timando Es de plástico Pero es un plástico como flexible La verdad me gustó Y creo que tiene color naranja Negro y azul A mí me gustó el azulito O bueno, no, creo que ni siquiera pedí color Me lo trajeron así Y es la misma forma de poner Obviamente tenemos estas cintas Y tenemos aquí otras dos Las cuales Tú las metes Así Y adentro Haces presión Y en la otra igual Las metes Es algo complicado Las metes Y así ya queda Metida Esto obviamente lo haces en la mandíbula Del casco Y la verdad les digo Es algo muy fácil Lo que me gusta es que no No se desengancha tan fácil O sea Si es que se te llega a desenganchar una Como que la otra Como que la otra te queda de refuerzo Y no se te cae la cámara Que en mi caso Con esta Si se me llegó No a caer Caer Pero si se zafa Y si como que te das un susto Porque piensas que la cámara se va a caer Y se puede estrellar La verdad es algo súper súper sencillo Ahorita lo vamos a hacer en un casco Ahorita les voy a hacer como una toma más detallada Pero es súper súper sencillo Súper recomendable La verdad aquí La única desventaja que no me gusta Es que se mueve un poquito O no lo he querido apretar con tanta fuerza Porque siento que se podría romper el plástico Eso y que queda un poquito abajo O sea Queda abajo Es bueno porque encontré la toma perfecta Entre que se vea el camino Todo el camino Y que se vea una parte del tablero del manillar Para que vean a qué velocidad voy Y mis movimientos con las manos Es algo que me gustó Porque te da el ángulo perfecto Para captar todo Y pero la única desventaja que le veo Es que como que queda un poquito más alejada de mi boca Entonces el audio Ya no sale tan fuerte Como lo hacía antes Entonces si ya se tiene que comprar un adaptador Amigos perdón Yo sé que el audio no es el mejor Pero la GoPro es muy cariñosa La marca GoPro es súper cariñosa Y ese micrófono vale Casi lo de la otra cámara que tengo Lo de la Hero 7 White Vale casi lo mismo que O sea El adaptador para micrófono Y aparte son muy escasos O sea No los encuentras tan fácil Y los encuentras Rondando 2000 2300 pesos Entonces Vamos a ahorrar para poder Comprar un micrófono He estado grabando el audio aparte Pero no me ha funcionado muy bien Así que voy a enseñarles Cómo se pone esta montura Súper rápido Ok La tenemos así Y obviamente la ubicamos En La boca Bueno obviamente Donde queremos ponerla Que no quede Eh Arruado Apretamos bien Y ya casi Ya el paso final Les digo Es súper fácil de poner Nada más estiramos Que quede bien tenso Y Ponemos el clip Y ya queda Bien Apretado Y listo amigos Así se pone Obviamente Estas cintitas Van a quedar volando Pero Eh Es el ajuste Porque hay unos sacascos Que El mentón es un poquito Más ancho Y vean Así de fácil Ya podemos poner Nuestra action cam De este lado Nada más ponemos Esta la base Y listo Así queda Tu action cam Tan fácil Gracias a ese accesorio La verdad Me ha salvado la vida Y yo creo que Si ustedes apenas Están empezando Con este mundo Del motoblogging Este Les puede servir mucho Este si era muy bueno Pero la desventaja Es que Esto se rompea Súper fácil Y les digo La misma mecánica La misma Solo que más chiquitos Agarramos esto Lo hacemos así Lo metemos Así Que queda así Y ya con esto Que hace presión Que lo muerde Ya nada más Se cierra Fuerte Y ya queda Es la misma mecánica La verdad Muy buena idea Al que lo hizo Que A mi La verdad No se me había ocurrido Bueno Siempre me ocurrió De esta forma Pero Pues ya Lo hizo Mucho más fácil Y más sencillo Supo satisfacer Esa necesidad Y creo que Eso sería todo Amigos Es un video Súper sencillo Pero quería Recomendarles Ese artículo Ya que Si apenas Estás empezando Con esto Del motoblogging O quieres tener Una cámara En tu casco Pero no quieres Ponerle pegatina No quieres hacer Obviamente hoyos Hoyos Es muy peligroso Hacerle hoyos A los cascos Súper fácil Lo puedes quitar Y poner Y ponerse el otro casco Súper Súper fácil Y pues nada Amigos Creo que Eso sería todo Ya saben Pongan en los comentarios Que les pareció Vamos a estar haciendo Varias cositas Ya somos 5 mil Suscriptores La verdad Estoy muy muy feliz Muchas gracias Por el apoyo Ayúdenme A llegar a los 400 followers Por favor Ayúdenme amigos Quiero que el Instagram Crezca Vayan a seguirme A mi Instagram Que es Andy Snake Castillo Bueno Andy Snake Castillo Vayan a darle Amor A esas fotitos Que hemos hecho Y también pasen A la página de Facebook Que es AndyCastillo7 Que aquí la voy a estar dejando Donde se están subiendo Los videos Como más populares De este canal Se están subiendo A Facebook Para que un día Que no tengas datos Suficientes para ver YouTube Los puedas ver en Facebook Y también ya estamos subiendo Uno que otro meme También Síganos al TikTok Ya estamos subiendo Otras cositas Estoy subiendo fragmentos De los videos Las partes más divertidas Así que también pasen A verlas El contacto Que aquí lo voy a estar dejando Que es AndySnakeCastillo ArrobaGmail.com Y pues nada amigos Creo que eso ha sido todo He estado un poquito ausente Porque Son días difíciles La verdad Aparte el clima No coopera mucho Y este Para salir A hacer videos Me gusta que haya solecito Para que se vean frescos Los videos Bonitos Y pues ya Me alegra decirles Que Andy Castillo Es universitario Y pues Tiene que tomar sus clases Y luego tiene que trabajar Y pues nada amigos Nos vemos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau Chau